¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Alima o? ¿Hay alima o ba? ¿Asie si me caen que no hay? ¡Ven te esquígane! ¡Ven te esquígane! ¡Ven te esquígane de la mente! ¡Digo, me caen que no hay! ¡Venga! 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 ¿Sí? ¡Venga! ¿Esto se los pensaba el izquierdo? ¡No! ¡¿Está sin nada?! ¡No! ¡No! ¡No te saliamos en una barba, te amo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!